Yo creo que el respeto y el amor van en otro sendero que la fidelidad, que a mí es que la fidelidad me parece que es algo que tiene que ver con la educación y me parece muy aburrida. En general ya me callo. Lo dices en el libro, y le damos paso a Nuria porque supongo que tendrá que decir algo de esto, en la página 236 haces una definición que me gusta mucho, dice no creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda, pero a mí no me pasa. Como teoría irrefutable nos la inculcan, pero yo aseguro que es falsa. A ti te pasa. A mí me pasa y a Claudio le pasa y me parece que nos pasa. Es que a mí, sobre la... ya, ya, voy a enseñar. Es que una cosa... Estás sujetándote, te veo que estás sujetándote a la mesa por no arrimarle un bofetón. Te diré que yo me leí, a ver, yo iba leyendo conforme Juan iba escribiendo, entonces la iba digiriendo. Luego la leí en papel y luego en estos dos últimos días hasta esta tarde la he vuelto a leer. O sea que estoy calentita. Entonces sí que es verdad que he vuelto a hacerme un montón de preguntas, pero también a darme cuenta de que lo que está diciendo ahora que dices tú y que escribe Juan en la novela es algo que nos pasa a muchos, pero que muchas veces no nos atrevemos a verbalizar. Entonces todo es una cuestión de entender y de saber dónde se está y dónde se quiere estar. No sé si me has entendido. Sigue un poco más. Estaba pensando en la cantidad de gente que lo que estáis diciendo es tan verdad que habrá un montón de gente en este momento viéndonos en casa y estarán como muñecos de cera diciendo no me pienso mover. No vaya a ser. Claro. Esto a veces también es verdad que se confunde con el hecho de que tú quieras saber todo de la otra persona. Es decir, yo sé perfectamente la persona que tengo al lado. Y si no lo sé, mal. Bueno, bueno, bueno. No, pero otra cosa es que yo conozca los detalles. No. A ver, ya lo entiendo. O sea, ¿sois una pareja abierta? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Cada uno en un momento determinado. Pero, sí, sí. En un momento determinado puede tener otro tipo de relaciones, pero lógicamente los detalles... No, no, ni siquiera los detalles. O sea, ni los detalles ni yo. Ni nada. Yo hay cosas, pero no es porque decir yo es que no quiero saber ni... No, yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. O sea, yo quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca, ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran, y nosotros llevamos muchos años juntos. Entonces, lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre eso, porque además es... Porque parece, porque es verdad que es algo recurrente en entrevistas a nosotros, muchas veces como pareja o de manera individual, y es algo muy recurrente y parece que la infidelidad la hemos inventado nosotros. Que me parece alucinante. O sea, en cualquier lugar de trabajo, cualquier redacción, cualquier... Bueno, las redacciones porque somos las que habitamos nosotros, pero en cualquier otro lugar esto se produce sistemáticamente. Y entonces, a mí, lo que me parecería muy interesante preguntar es a una persona que lleve 60 años con otra persona y que no haya sido nunca... Nunca en 100. A mí eso me parecería que tenía un entrevistón. Se me ocurrieron un montón de preguntas de decir... Bueno, ¿y tú cómo lo haces? Pero a lo mejor las preguntas hay que hacérmelas a mí. También es verdad que cuando sabes que puedes, a lo mejor no quieres. ¿También? Esto está bien. ¿No?